No me lo veo No me lo veo Basta verla A verla A verla No me lo veo Bien Bueno Yo creo que yo No lo veo ¿No? 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 Y de esa, son tí, le tengo que llevar a la película para comprarme. ¡Vamos! ¡Vamos a la vez! Sí. Entonces, luego. Ok. Sí, es lo que viene a mañana. ¿No? ¿No? ¡No! 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 No, 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 no. Eh, pues ya estoy hablando de una vez más, pero no soy Lurihime. Pero no me parece que me guste. Pero me he escuchado a ver como Lurihime. He escuchado a la llamada de Lurihime, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una cosa. Mucho. Si te lo agradezco, te lo agradezco a LuriHimeSama. ¡Para que te lo agradezco! ¡Para que te lo agradezco! Lo agradezco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué suena? Luna-chan no llegó. Una R. Medio caos. La intro duro. Tres minutos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Ya está? Luna. Es solo un juego en la habitación. ¿Esto es un minuto? ¿Esto es un minuto? Por llamada, lo que sea. Luna. ¡Para que sea un minuto! Yama. Pa. ¡Para que sea un minuto! ¿Para que sea un minuto? Pero... Es quere un minuto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Me dijo que me llamó a la ruta que no se sabe. ¿Qué es lo que yo estaba pensando? Ah, esto es... No, no, no es mi culpa. Me ha estado tan emocionando en la tienda. ¿Puedo decirle a ti? Ah, gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no.